Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy estarán conmigo Carlos Tolentino y Césica Bernasconi, director y actriz de la extravagancia puesta en escena, que se repone luego de cuatro años y medio, casi cinco, en nuestro país y que cuenta la historia de tres hermanas que vuelven a encontrarse luego de estar alejadas. Luego me visitará Ravi Krishna, propietario de Masala, restaurante de auténtica comida tradicional de la India, hindú, y finalmente estará aquí Nicole Natalino, Tomás Mansi, Pablo Olman y Bárbara Sepúlveda, integrantes de Kudai, cuarteto chileno de pop rock, con una gran cantidad de seguidores en nuestro país que vuelve a los escenarios con su formación original luego de seis años. Y bueno, antes de comenzar, Amnistía Internacional y Promsex han lanzado la campaña de Educación con Respeto, Educación con Igualdad, con el objetivo de comunicar con mayor claridad las medidas para erradicar la discriminación en los colegios, la violencia en las aulas, y esto a raíz de la polémica generada por el enfoque que se propone en la nueva Currícula Nacional de Educación Básica. Así que con un mensaje de Magdielugas, los promotores de esta iniciativa tratan de combatir la desinformación con el propio testimonio de la actriz. Escuchemos. Están jugando, pero en un momento también te das cuenta de que no, no es un juego porque tu corazón no lo aguanta. La vida en el colegio puede ser muy dura y los profesores necesitan un respaldo para hacer respetar los derechos de los alumnos. La educación debe desarrollarse sin discriminación ni machismo, ¿no crees? Eso es exactamente lo que propone el nuevo Currícula, que se planteen relaciones basadas en el respeto, el consentimiento y el cuidado del otro. Página 31, donde no se enseñe que las mujeres limpian mejor. Página 17, ¿quién puede oponerse a esto? ¿Por qué? El futuro de nuestras hijas e hijos está en riesgo. Leamos, informémonos. Aquí, es nuestro futuro, es nuestro presente. Educación con respeto, educación con igualdad. ¿Qué tal fuerte, no? Este video es el primero de muchos que ya están siendo publicados. A ver si con esto, los que tanto critican, se toman el tiempo de informarse antes de hablar. Y bueno, vamos a hacer ahora sí cambiar de tema. Y está conmigo Carlos Tolentino y Césica Garnasconi para hablarnos de la extravagancia. Y nos estaban contando, me estaban contando a mí antes de entrar al aire que es una obra que significa mucho para los dos de maneras distintas. Y además que los agarró en un momento que tiene casi, o sea, se repone después de cuatro años y medio más o menos. Pero me decía Césica que esto viene de antes, que Carlos te la propuso un poco antes. Carlos con Atilia, me la propusieron hace... Sí, ocho años. Poco más, sí. O sea, ocho años antes de los cuatro, sí, doce años. Doce años, sí. Y no me sentí capaz en ese momento de... Porque es un monólogo, pero además de tres personajes. Es una cosa bien difícil, me imagino. Sí, es difícil, pero con Carlos, en realidad, y siempre lo he dicho, no me hizo ver que era difícil en el camino. O sea, lo es, pero no me lo hizo sentir ni ver este Carlos en el proceso. De hecho, un monólogo ya de por sí es una cosa distinta, ¿no es cierto? Claro. Si estamos hablando de teatro. Vamos, tiene un nivel de complejidad por la forma narrativa que tiene. Porque no solamente es una persona que cuenta de sí misma o de lo que ha pasado en su vida, sino se ve lo que ha pasado con ella y las relaciones que giran alrededor de ella. En este caso son tres hermanas. Entonces, sí, era un texto que yo hacía muchos años que quería hacerlo. Había conocido en Florencia al autor, a Rafael Spregelburg. Y habíamos compartido este interés de una visión de teatro, digamos, en ese entonces muy diferente a lo que se hacía acá en Lima, con una deconstrucción, con no una forma lineal de contar las historias. Y entonces eso me atrajo y además pensé en Césica por, no solamente ella como actriz, sino como mujer, por toda la intensidad con la cual ella vive, por la naturaleza lúdica con la cual ella, me parece, este, enfrenta la vida. Y casi siempre lo hemos dicho, hacerlo fue una muy linda experiencia. Y siempre, además, repetíamos... Debes haberla tenido como que bien grabada, que querías que sea ella, porque cuando te dijo que no, no buscaste a otra. O sea, ¿se quedó la obra ahí esperando el momento que Césica, de repente, tenga ganas? No era de tener ganas, porque si uno dice, hago una cosa porque tengo o no tengo, voy a decir, ¿qué engreí de cesta? No, ese no es el caso, ¿no? No me sentía capaz en ese momento. Y te comentaba que cuando pasan los años, decido hacer teatro, y dices, ¿qué es lo que más miedo me da hacer? ¿Qué es lo que no creo que...? Dije, el monólogo y Carlos Tolentino, el primero, y buscábamos otros monólogos. ¿No se acordaban de este? En el comienzo... En ese momento no. En ese momento no. Que ya se había olvidado, no se había descartado. Y volvimos a la extravaganza, cerrado, cerrado, y empezamos los ensayos, y hicimos una breve temporada también de 20 funciones, y ahora también es una brevísima temporada de tres semanas, 15 funciones nada más. 15 funciones. Sí. Ya, y aquí son... Tú eres las tres hermanas, tú representas a tres personajes, me decías que uno está grabado. Uno está grabado, sí. Son tres, María Socorro, María Brujas y María Xila. Que son dos hermanas... Tres hermanas gemelas o mellizas y una adoptada. Y una adoptada. Sí. Y entonces se encuentran por una cosa especial, o sea que se tienen que unir nuevamente por algo... Sí, pasa un acontecimiento familiar y entonces se tienen que juntar o ponerse en contacto nuevamente para saber cuál de las tres es la adoptada, porque hay una... Ah, no se sabe cuál es la adoptada. No, no se sabe cuál de las tres es la adoptada. ¿Dos son gemelas? Claro, eso es... Bueno, las tres son parecidas, me imagino, claro. Son exactamente iguales las tres, claro, digamos, que esa es parte del absurdo, de la paradoja de esa obra, ¿no? Y esa es una de las convenciones en las cuales el público debe establecer que va a haber a tres personas que de arranca te dicen que son hermanas y las tres son, digamos, inadecuadas en su propia existencia. Viven con eso que creo todos los seres humanos convivimos, de dudar o, no sé, preguntarse cuánto soy aceptado por mi hermano, por mi hermana, si quién me quiere más, mi papá, mi mamá... O a quién quieren más de las tres hermanas... Exactamente, ¿no? Dramas muy cotidianos. Claro. Pero el autor no se queda solamente en el anécdota, sino que obviamente le da una vuelta mucho más amplia, muchísimo más amplia. Conversábamos en estos días con Césica que, por ejemplo, ahora se estrenó hace poco una película que es La Llegada, se llama, ¿no? Que lo que gusta no solamente es la historia, sino cómo está contada esta historia, la deconstrucción de esta historia. Claro, no es una historia de extraterrestres. No. Sino la psicología que va detrás de qué cosa es lo que pasaría si... Claro, efectivamente, ¿no? Que te hace pensar un poco a ese, digamos, esa visión de existencialismo de Tarkovsky en las películas de años pasados. En este caso, el autor Spregelburg juega mucho con los estados de ánimo. Te lleva a picos muy altos y cuando estás llorando te estás riendo, en realidad. O sea, porque te estás riendo de ti mismo sentado frente a una situación que es totalmente absurda y que tú te la estás creyendo en ese momento. Ahora, no hay nada que se dé por descontado en la extravagancia. La extravagancia también parte el nombre porque Spregelburg escribe, al menos en esos años escribió, primero un tríptico basado en las obras de Bosch, ¿no? Del pintor, el jardín de las delicias, y después desarrolló otros pecados capitales. Entonces, en la extravagancia, sí, en la extravagancia es casi un espejo que repite la imagen de nosotros quienes hacemos teatro porque obstinados en hacer lo que nos gusta, volvemos, porque también hay una razón, ¿por qué volvemos a poner la extravagancia? Claro, porque tú no acostumbras a poner la obra tuya. No, en absoluto, pero me ha pasado que he repuesto la obra cuando la he llevado a algún festival, por ejemplo, cuando estuvimos el año pasado en Brasil, que repusimos cruzar la calle, pero en este caso con Césica fue porque descubrimos que de verdad, no solamente la habíamos pasado muy bien trabajando juntos, sino porque esa era una obra que todavía teníamos que seguir descubriendo cosas, no solamente de la obra, sino de nosotros y del teatro que nosotros queremos hacer. Tenía todavía cosas que decir, ¿no? Sí, totalmente. Y siendo honestos, no es la misma obra que pusimos. No, no es. No, eso es lo mismo. Nosotros no somos los mismos. Nosotros no somos los mismos, claro. Nadie, ¿no? En cuatro vamos cambiando, ¿no? Eso debe ser curioso dentro del desarrollo ya de... Es el mismo monólogo, es el mismo guión, pero... Pero de alguna manera, claro, está la esencia, está la esencia, pero sí, es diferente. Claro, porque el hallazgo de lo que fue en un momento una escena, cómo la interpretaba, puede, puede, digo, perder efectividad o puede perder verdad. Y ahora en lo que estamos, Césica y yo, es buscando una verdad mucho más contundente. O sea, ya no que se vea el oficio de la actriz al representar, sino que tú veas y digas, pero esto es verdad lo que le está pasando a esta mujer en este momento. Y ese era un reto mucho más grande, pues. Ahora, estas tres mujeres son igualitas físicamente, pero al hablar y al... Diferentes. Claro, las tres son totalmente distintas. Son diferentes, claro. O sea, tú haces tres personajes totalmente distintos. Intento hacerlo. Se hablan distinto, se mueven distinto. Sí, 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 sí. Sí, diferentes las tres. Y cómo construías cada uno de los personajes para diferenciarlos, además, ¿no? Fue desde la primera lectura, de lo que te comentaba hace rato, ¿no? Desde la primera lectura, este, que Carlos me dijo, bueno, vamos a leer. Empecé a leer una y me dijo, ¿conoces a tal personaje de tal no sé qué? No te voy a decir quién, ¿no? Imítalo. Si me saqué de onda, ¿no? Dije, ok. Y desde la primera lectura empezaron, lo enfocó Carlos así, desde el primer ensayo en escena, íbamos a ir incorporando cosas que surgían en el momento, ¿no? Íbamos sacando cosas y haciendo nuestras, cada cosa para cada personaje. Claro. Y fue un proceso que fluyó, que fluyó, este, así cuando... Claro, porque lo más común me imagino que es que cada actor o cada actriz sea uno mismo, pero haciendo de personaje. Como el otro día en una entrevista, Darín, el reporteo tratando de fastidiarlo de esto, de que, ah, yo cada vez que veo una película de Darín, es siempre Darín. Y el otro le dice, sí, pues, pero tú no sabes lo difícil que es hacer de uno mismo, pero con otros personajes. A veráslo tú, ¿no? O sea, tal. Es una respuesta muy inteligente. O sea, tienes que poner tu licencia en el personaje, pero en realidad tienes un poquito de ti siempre, pues, ¿no? Siempre hay, siempre hay de... Y en este caso, en las tres hay algo de ti. Siempre, algo de uno, en cualquier personaje que uno haga, ¿no? Siempre estás ahí, de alguna manera, obviamente. Que son, o sea, es verdad que son de ella, porque ella es la que encarna, pero también es el resultado de una experiencia entre los dos. O sea, también forma parte de mi vida privada, de la experiencia, de este intercambio de emociones, de sensaciones, ¿no? Porque es una obra bastante sensorial, por otro lado. No es solamente alguien que está hablando, ¿no? Suceden muchas cosas. Es muy física también. Ceci, que es una actriz que trabaja muy bien con su cuerpo, expresa mucho con el cuerpo. Entonces, eso está muy presente en este ritual de la cotidianidad que cada uno de los personajes que ella interpreta desarrolla, ¿no? Y esto, al comienzo decías que tenía que ver un poco con lo que ustedes estaban pensando en las diferencias que había de hacer teatro, por ejemplo, en Italia y acá, o en cómo se comenzaba. ¿Ha cambiado la forma de hacer teatro en Perú? Mira, lo que... sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, la figura del productor ya es una especialidad. En los años 80 trabajábamos con nuestras cosas, desarmábamos nuestras salas, nuestras casas para llevarlo como escenografía. Ahora, en parte, seguimos haciendo lo mismo, pero... Yo te iba a decir, te iba a interrumpir, ya. Eso sí, eso sí. Me iba a interrumpir, lo sé. Pero lo que digo es que sí hay una especialidad de parte de un productor. Por lo menos hay el cargo. Claro, se ve... no, se ve no solamente la preocupación de hacer dinero, no digo que no existan compañías y me parece totalmente legítimo que eso sea, pero sobre todo hay una visión mucho más clara de qué tipo de teatro queremos hacer. Es mucho más consciente que el teatro que hacemos ofrece un mercado que si tú quieres consumir entretenimiento sabes dónde irlo a buscar y si quieres conseguir otro tipo de espectáculos también puedes encontrarlo. Pero creo que además de todo eso surgieron dos elementos bien importantes que fue todo este desarrollo de la dramaturgia peruana y por otro lado un proyecto que sí, con Césica, con Lucía, con su hermana, siempre hemos hablado y tiene que ver con la importancia de la formación de públicos. No que eso no es solamente una etiqueta sacada del gran teatro, sino porque sí necesitamos, el público tiene que ser exigente para que no se ponga de pie a aplaudir y a gritarte bravo solamente porque pagó una entrada cara, no, sino porque realmente lo implicó. El teatro debe sublevarte y yo creo que, al menos, yo no pretendo dar lecciones de qué cosa debe ser el teatro, pero sí sigo siendo coherente con el teatro que yo dirijo conforme Césica con el teatro que ella practica y el teatro que hacen en su teatro. Claro, pero sigue siendo difícil hacer teatro en el teatro. Sí, es difícil, no es fácil. Hace poquito lo de David Carrillo y Plan 9, por ejemplo, un poco que nos puso ya los pies en la tierra, a los que pensábamos que vivíamos en el boom del teatro. Pero, Patricia, no hay boom del teatro y eso lo sabemos, al menos los teatreros hace años. Pero era mucha gente que creía que sí. Bueno, pareciera, ¿no? Pero no... Ah, hay fechas agotadas, aquí y allá, cosas así. No, no hay boom del teatro. En dado caso, creo que es el mismo público que va a ver todas las obras que pueden. Y claro, sí hay un nuevo público que es un público más joven, obviamente, que se empiece a interesar por las nuevas generaciones por ir al teatro. Pero esto del boom del teatro, no sé de dónde sale. Y salió más o menos hace una década o ocho años que había un boom. Y yo decía, pero ¿de qué boom están hablando? Por Dios, ojalá hubiese ese boom, ¿no? No. Bueno, pero había más cantidad de obras. Hay bastante cantidad. Había cantidad... Ay, Patricia, ahora, bastante cantidad de teatro en este momento. Hay, eso sí, hay más teatro, hay más lugares donde... Yo decía, Carlos, que el público es el mismo. Sí. O sea, ya antes había un solo teatro, dos, tres, y iba a estar una cantidad pública. Digo, ahora hay veinte, pero son los mismos que van a los veinte. Porque además yo he escuchado a veces en el teatro a la gente decir, ya, bueno, vimos esta, vimos esta, ahora la próxima semana tenemos... Y son las mismas personas que van a ir la próxima semana a la otra sala. Sí. Claro, eso... Entonces, ¿cómo se forma esto que tú dices? ¿Cómo se forma el público? Lo que pasa es que, mira, me hace pensar lo que Ricardo Blume hace una punta de años decía, de que el estado natural del teatro es agonizante. O sea, está en un estado agónico. O sea, puede que se salve, pero lo más seguro es que muera. Y no por un fatalismo, no por hacer acrobacia con las palabras, sino porque quienes hacemos esta profesión sabemos que esto es un trabajo efímero, interesa, pero no es una prioridad. Entonces, cuando tú haces una elección cultural de ir al teatro, es porque realmente sientes... Por eso digo que hay una diferencia muy grande entre los públicos. O sea, hay públicos que no lo hacen por la pose snob de decir, ¡ay, he visto tal obra! No, 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 porque siempre decimos de qué teatro hablamos. Hay un teatro muy importante que se hace en la sala de Magui, o en Cuatro Tablas, o Giayascani, o en Los Conos, ¿no? Es un público que no... O es gente que sabe que ni siquiera se da el trabajo de pensar si va a ser nominado en el premio Luces o en el premio YZ. No, ni siquiera lo piensan. Saben de qué quieren hacer y lo hacen con total coherencia. Y vas a ver que de repente no van a tener el público que quisieran tener. También. Y lo hacen de todas maneras. También. También hay que decir una cosa. A mí me parece muy entretenido, y es una opción totalmente válida, de quienes van y de quienes hacen el microteatro. Pero no soy tan ingenuo, al menos a mi edad, de creer, ¡ay, qué bueno! Porque con eso la gente va a ir más a ver el teatro. No. Yo te he visto al microteatro. Claro que voy al microteatro, porque mi mujer me lleva... Pero nunca me acompañas a ningún lado. Que te hable, Tilia, que está ahorita viéndonos. No, yo no iría. Pero yo sí creo que sí engancha a ciertas personas que le tienen medio temor por un lado, o de repente miran al teatro como si de lejos no, teatro no, no me gusta mucho. Y de repente entran a estas obras chiquitas y dicen, ¡ay, qué bonito! Sí me minimaría ver una obra más grande. Bueno, sí, pues. Pero mira, volviendo a lo que tocaste hace un rato, de que sí es difícil hacer teatro. Es muy difícil hacer teatro en Lima. Y me imagino que en cualquier parte. Y yo aplaudo a David, a Giovanni, y a todas las personas hoy en día que se dedican o que quieren dedicarse al teatro. Porque es una labor titánica, realmente. Y animaría a las empresas, aquí sí me mando, que apoyen el arte, que apoyen el teatro. Porque para que el teatro pueda seguir desarrollándose y seguir creciendo, sin el apoyo de empresas privadas o sin el apoyo del Estado, no se puede. Y eso es una realidad. Ahí sí agoniza. Eso es una realidad. Bueno, pero mientras no, Nisei, estamos... Ah, no, está la extravagancia. La extravagancia. Tenemos dos entradas dobles, además, a los que nos están viendo. Nos han traído para nuestro público, así que escriban al Facebook. Y se presenta de... De jueves. 15 funciones que van de jueves. 15 funciones que van a partir del 16 de febrero al 6 de marzo, de jueves a lunes, en el Teatro de Lucía. Es una obra del argentino Rafael Spreggelbull, bajo la dirección de Carlos Tolentino, dirección adjunta de Norma Berrade. Estamos en... Un elenco de... Un elenco de lujo. Sí, no, estoy bromeando. Estamos en preventa. Tiene un camerino ya sola. No se pelea con nadie. No, estoy feliz. Y estamos en preventa, así que aprovechen la preventa en todos los módulos de Teletiquet de One y Metro. La preventa va a estar el 15 de febrero. Y son solamente 15 funciones, así que vayan a verla porque es un espectáculo que realmente creo yo que vale la pena. Y no es porque yo esté ahí y nunca me quiero tomar a mal, pero me encanta. Muy bien. Bueno, gracias por haber estado acá. No, muchas gracias a ti, Patricia. Un placer. Un placer también. Nosotros vamos a hacer un corte y después seguro que se están preguntando qué tengo acá en la mano porque lo están viendo por ahí, por ahí. Después del corte les voy a contar. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso. Y ahora Rabí nos va a contar que se pueden conocer de la cultura hindú. ¿Cómo estás, Rabí? ¿Cómo estás, Rabí? Bienvenido. Muy bien, Patricia. Gracias por la invitación. Muy bien. La vez pasada yo te decía que Lima ya parece Nueva York, ¿no? Se está convirtiendo en un lugar donde tú sí puedes tener experiencias como esta de estar en el Masala. Y que no es solamente ir a comer, sino vivir toda una experiencia y conocer un poco de la cultura hindú también. Yo creo que Lima hace varios años tiene un boom gastronómico y ese boom gastronómico lo que ha hecho es, no solamente ha promocionado la comida peruana, pero también lo que ha hecho es convertir Lima en una ciudad cosmopolitana para tener diferentes tipos de comida, diferentes tipos de gastronomía. Tú probaste, o sea, hiciste un testeo en Mistura, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo fue la idea? Porque tú estabas metido ya en restaurantes, pero no te animabas a poner la comida hindú. Claro. Porque en un sitio donde todo el mundo habla de la comida peruana, la comida peruana, me imagino que debe ser también un poco difícil pensar, ¿les gustará? Yo hace cinco años comencé a testear el mercado limeño con la comida india, pues, o hindú. Ajá. Este, y comencé a hacer una vez al año unos festivales de la comida hindú, ¿no? El primer año me traje un chef de Washington, el siguiente año me traje uno de Nueva York, el tercer año hicimos, pues, una semana completa de la comida hindú en algunos de los hoteles. Este, trajimos, pues, un India conjuntamente con el gobierno de la India y con la embajada de la India, este, para hacer. Y realmente, el año pasado el festival que hicimos no fue tan bien que me convencí que teníamos que ya nosotros lanzar y tener un restaurante de la comida hindú, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque creo que ya nuestra gastronomía y nuestra cultura gastronómica en Lima está igual que cualquier otra parte del mundo y probablemente mucho más, porque acá nosotros, este, ya sabemos. Nosotros somos más exigentes, además. Somos más exigentes. En situación de comida. Obviamente, porque la comida peruana es tan rica y es tan variada encima que eso hace que el paladar del limeño y el peruano en sí mismo, pues, sea más exigente. Pero yo creo que ya pensé que llegó el momento que ya el limeño tenía, pues, suficiente experiencia y tenía ya las ganas de atrever probar cosas nuevas, ¿no? Y ahí es donde yo tomo la decisión y digo, pues, tenemos que comenzar con un restaurante y la comida india de todas maneras, ¿no? Y ahí es que lanzamos el proyecto de Masala. ¿Pero en Mestura qué llevaste? Dos platos, creo, ¿no? En Mestura, realmente, Mestura es un espacio gastronómico donde hay muchísimas personas y no puedes tener una variedad muy grande, ¿no? Entonces, lo que hicimos es llevar dos platos que son platos bandera de nosotros, ¿no? Uno son nuestros kebabs de cordero y el segundo llevamos el chicken tikka masala, que es probablemente nuestro plato nacional, si lo quieres decir, ¿no? Como decir el ceviche. Y se vendió un montón. Bueno. ¿Tienes la cifra? Tenemos, creemos nosotros con lo que nos comentaron a Pega, es que entre los restaurantes estuvimos en los top cinco restaurantes que tuvieron mayor cantidad de venta, ¿no? Yo lo único que sé es que yo con mi equipo entramos todos los días a las once de la mañana y yo cada vez que cada dos o tres horas que levantaba la mirada, la cola seguía ya, ¿no? Entonces, hasta las once de la noche no terminaba la cola, ¿no? O terminaba nuestra comida en la cocina o era las once de la noche, ¿no? Entonces, realmente nos llenó de mucha más energía y nos llenó de mucha más seguridad para decir que estamos haciendo la cosa correcta, estamos haciendo en el momento preciso y estamos con la oferta gastronómica perfecta para el paladar peruano. Y además hay una carta de varias regiones de la India, ¿no es cierto? Así es. O sea, puedes conocer y viajar ahí. Sí, exactamente. Esa es un poquito la idea de Masala, ¿no? Masala es un espacio que está, bueno, al margen que está auténticamente decorado con cosas que nosotros ha traído en nuestras maletas de la India, ¿no? Este, es un espacio que nosotros queremos que la persona que vaya allá tenga una experiencia y que tenga un viaje por la India, razón por lo cual tenemos cosas lindas como... Como los tatuajes de jena. Exactamente, tatuajes de jena. Bailes, a veces. Bailes, ¿no? Y ahora vamos a comenzar también con un tema de yoga. Ah, sí. Vamos a terminar con un tema de yoga y hay una onda muy positiva en Lima que está creciendo, que va mano a mano con yoga, que es el Ayurveda, ¿no? Entonces, que es un sistema de comida, es un sistema de comida sana, un sistema completo, ¿no? Entonces, estamos en ese momento con ese proyecto. Ahora, pero a los que no entiendan muy bien qué tiene que ver, o sea, no es que haya un kiosco donde están haciendo los tatuajes, ¿no? Sino, mientras ustedes comen, viene una señorita, que ahora pasa que tienen que poner 10, creo, porque la gente va a querer todos esos tatuajes, que mientras están comiendo les van pintando estos tatuajes lindos, que hay además diferentes diseños. Y otros días hay danza y ahora me dices que va a haber otras cosas. Después, antes de olvidar, ayer me dijiste que tú recomendabas que se hagan el tatuaje en la mano izquierda y que hoy día me ibas a decir por qué. ¿Por qué es eso? Bueno, se dice, en mi cultura, se dice que la mano izquierda de la mujer es la mano que siempre le da la mejor suerte. La mano del corazón. Probablemente es la mano del corazón, ¿no? Entonces, por eso dije, ponte la mano izquierda porque esa mano, una vez que tenga tatuaje, te va a traer la mejor de la suerte. Ah, ya. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos que las mujeres siempre debían pintar la mano izquierda. Y entre las cosas que además uno imagina que toda la comida, que sí es cierto, es muy picante o con mucho aderezo. Eso se parece en algunos platos a las de nosotros. Pero esto que me has traído acá, que yo te contaba, que me encantaba, ¿cómo se llama? Eso se llama Lassi. Que es la bebida. Es la bebida nacional de la India. Exactamente. Eso hace que todo se digiera mejor, ¿no? Así es. No solamente eso te ayuda para que digiere mejor, pero también, aparte, yogur es probablemente uno de los alimentos más sanos que podría existir, ¿no? Lo que nosotros hacemos... Porque la gente no se imagina comer, o sea, combinar comida con un yogur al costado. Claro. Pero lo que hace realmente es el yogur, no solamente ayuda para la digestión, pero también enriquece un poquito los sabores y el aroma que tú puedes tener en tu boca, ¿no? Entonces, la comida india tiene aproximadamente 160 diferentes condimentos y especies, ¿no? Además, se traen las especies de allá, ¿no? Sí. Se traen varias cosas. Nosotros traemos, no todo, porque ya en Lima se consigue una gran variedad de cosas. Sin embargo, hay cosas específicas que nosotros sí lo traemos de allá, ¿no? Entonces, las especies realmente, a veces nosotros tenemos un concepto donde creemos que los condimentos y las especies te caen mal o te caen muy pesados. No, pero no es así, porque las especies, todas las especies, hacen algún bien en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma es uno de los condimentos importantes para nosotros. La cúrcuma, por ejemplo, te ayuda para todo tu sistema nervioso, ¿no? Es un tema excelente. No solamente te ayuda para el sistema nervioso, el cúrcuma también te ayuda para la piel. Es un excelente producto que te ayuda, pues, para suavizar la piel. Entonces, todos los productos o todas las especies que existen están hechos para el cuerpo humano. Entonces, cuando tú los combinas, estas especies y estos condimentos, de una forma correcta, la comida nunca te puede caer pesado. Nunca te puede caer mal. Pero los peruanos no deben reclamar mucho eso porque estamos acostumbrados. Porque igual que la comida peruana, claro, igual que la comida peruana, que es comida de olla, nuestra comida es comida de olla. Eso te iba a preguntar. Tienen unos hornos especiales, tienen unas cosas así que son típicas de allá. Así es. ¿Qué platos, cuántos platos son los que constituyen la carta de manzala y en qué se realizan? Primero, nuestra carta está conformada en una forma para que tú puedas hacer un viaje completo en la India, ¿no? Inclusive en nuestra carta nosotros ponemos los estados y los sitios, la ciudad específicamente de donde viene cada uno de los platos. Entonces, tú puedes hacer un viaje completo de la India, ¿no? Segundo, para nuestra cocina, uno de, así como para la cocina china, por ejemplo, el wok es uno de los elementos más importantes. Para nosotros es nuestro horno que se llama el tandur. Nuestro horno es un horno de barro, es un cilindro de barro que nosotros lo calentamos con carbón, ¿no? Y es una torta de más o menos entre 7 a 8 centímetros de barro. Ya. Calentamos esa torta de barro con ese carbón y de ahí lo que hacemos es pegamos nuestros panes en la pared del cilindro de barro. No solamente eso, todas nuestras carnes, pollo, pescado, verduras, todo lo cocinamos adentro de este horno que se llama el tandur. Por eso sale tan cocido, tan cocido, tan cocido. Por eso sale que está bien cocido por afuera y está bien jugoso por adentro. Claro. Y aparte tiene ese aroma del barro porque lo que finalmente cocina no es el carbón, es el barro que ya llega a una temperatura casi de 300 grados, ¿no? Y hay pollo, cordero. Bueno, la carta es una carta bien variada. Tenemos pollo, tenemos carne, tenemos carne de res, tenemos carne de cordero. ¿Tienen carne de res? Sí, también. ¿Sí? ¿Pero los hindúes comen res? La gente que son de la religión hinduista no come carne de res. Ah, pero en la India... Sin embargo, en la India existen musulmanes, existen católicos, existe gente de todas las religiones que podía existir. Ajá. Y nosotros tenemos algunos estados donde la población católica es mucho más importante que la población hinduista. Y te has animado, tú tienes un chef de allá, hindú, que además ha ganado premios, que ha estado trabajando, ¿dónde? Él trabajaba en un restaurante que se llama Vrak. Vrak es uno de los top 50 restaurantes del mundo. Está hoy día categorizado en el número 32 del mundo. Y nuestro chef y su ayudante, los dos, trabajaban en este restaurante. Ajá. Y bueno, yo fui el año pasado a hablar con ellos, ¿no? Y ellos han hecho un convenio con nosotros, ¿no? Donde ellos dicen que cada dos años me van a estar mandando personas diferentes para que lo que ellos van haciendo en la India, nosotros también podemos estar copiando y podemos estar haciendo la misma tendencia acá. Y lo que te iba a preguntar es, ¿se han animado a hacer alguna fusión ya con comida peruana? ¿O esto es típico hindú? La comida nuestra es auténtica, auténtica de la India. Sin embargo, donde nosotros ha atrevido para hacer la fusión es en las bebidas. Ajá. Ya que la India no tiene una bebida alcohólica de bandera, como lo tiene el Perú, que es el pisco, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros ha hecho es un poco mezclar las especies de la India con el pisco peruano, pues, ¿no? Y realmente los resultados son espectaculares, pues, ¿no? Porque cuando estabas hablando de las diferentes carnes, yo estaba pensando, ¿de repente algún día pueden hacer cuy en este horno especial que tienen? ¿Por qué no? La gastronomía y la comida es cuestión de imaginación, de probar, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Nosotros todavía en la comida no hemos atrevido para hacer la fusión. Creemos que... Además, primero tienen que dar a conocer, pues, a que recién, además, hay un montón de gente. A mí, yo te decía que siempre me he quedado impresionado con la cantidad de gente que va y que además sabe qué cosa es lo que va a pedir. O sea, no es que, ay, a ver, sino que ya conoce, ¿no? Ya conoce la comida hindú. Bueno, la gente que ha viajado un poquito más afuera del Perú, de hecho, conoce la comida india porque la comida india, igual que otros tipos de comidas, es bastante famosa. Claro. Sin embargo, en el Perú también en los últimos años hay algunos restaurantes que han comenzado y que han hecho un muy buen trabajo para difundir la comida india, ¿no? Entonces, hay hoy día una gran cantidad de gente en Lima que sí conoce lo que es la comida india y que viene para probar, no solamente la comida, pero para tener una experiencia completa en el restaurante, como acabas de decirte, ¿no? Un viaje gastronómico, tener una experiencia cultural. Sentir que has estado un ratito en un rincón de la India, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Como el día de ayer, como tú ha apreciado, ¿no? Yo mismo estoy allá. Ah, siempre estás. Y trato de estar en todas las mesas para no solamente comentar un poquito la comida, pero hablar un poquito más sobre la cultura de la India. Contarles un poquito. Y explicarles sobre lo que es la India, pues, ¿no? Y hay mucha gente joven que le gusta, ¿no? Bueno, de hecho... Eso es bien bonito. Claro. De hecho, ya hay una generación, pues, de chicos y chicas que tiene, pues, el mundo en la mano, ¿no? Están en Facebook todos los días. Y son los que quieren atreverse a nuevas experiencias. Así es. Y tiene, pues, el mundo en la mano y ven, pues, tienes amigos de toda parte del mundo en sus redes sociales. Intercambian ideas y, de hecho, pues, son la gente que atreven primero para hacerla, pues, ¿no? Y lo importante es que, como te decía, para el gusto peruano, para el paladar peruano, no es tan difícil empatar con esta comida porque hay cosas que, a pesar de lo lejos que estamos, hay cosas que se parecen, ¿no? Hay algunos guisos que podríamos decir esto parece un arroz compacto, esto parece un cabrito, ¿no? De hecho, de hecho, nuestra comida condimentada con una más cantidad de especies, más aromántica. Pero tiene así un... Pero sí, sí, sí es comida de olla, finalmente. Claro, claro. Igual que la comida peruana, pues, de hecho, es comida de olla. Bueno, entonces la gente puede buscar la información en el Facebook, creo, ¿no? El de Masala. Por supuesto, lo puedes buscar, nuestra información en Masala, que es, con doble S se escribe Masala. O nos puedes buscar a nosotros también en la avenida Bolognesi, 201 en Miraflores. O, bueno, a través de tu Facebook, que ya tiene, pues, un montón de fans que te siguen. Que quieren saber dónde me dice eso. Que quieren seguir con el Gena. Vamos a ponerlo de moda. Me parece muy bien. Vamos a ponerlo de moda. Bueno, gracias. No, gracias, Patricia, y que tenga un lindo fin de semana. Igualmente. Vamos a escuchar nosotros Morir de Amor de Kudai y regresamos con ellos. Morir de Amor de Kudai y regresamos con ellos. Morir de Amor de Kudai y regresamos con ellos. Morir de Amor de Kudai y regresamos con ellos. Ya nada queda, ya nada nos queda. Prefiero morir de amor que vivir así. Quiero morir de amor que seguir. Amor y salvo de tus brazos. No digas palabras que se las quiero en tu No quieras jugar el fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno No esperaría dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de esos dos no habrá Ya nada que verá Soy una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda Ya nada más queda Prefiero morir de amor Que vivir sin Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Después de esos dos no habrá Ya nada que verá Soy una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir sin Quisiera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de esos dos no habrá Y todos los fanáticos de Kudai Que en el Perú son muchos Ya deben estar felices Porque saben que la conformación original Se ha reunido de nuevo y está aquí Están todos juntos Pero me tienen que contar Cómo fue Qué pasó Después de seis años Se vuelven a juntar Sí Así es Pasó mucho tiempo Y bueno Nos juntamos En distintas partes En Chile En México Yo me fui para México Me junté con Pablo Pablo Después fue a Chile Y nos juntamos todos a conversar A ver qué podía pasar Si es que En verdad nos juntábamos a cantar Y agarrando la guitarra Y volviendo a A ensayar las canciones De esa época Nos dimos cuenta Que seguía la misma energía Y que podíamos seguir a hacer Todo esto de una manera más Constante de nuevo Claro O sea no es un reencuentro Por un ratito nomás Van a Es una nueva etapa de Kudai La verdad es que estamos evaluando también O sea estamos como Pensando mucho en disfrutar el momento Este Con el reencuentro viene también Música nueva Vienen videos Y muchas sorpresas para la gente Pero no hemos pensado como Verlo como un proceso Que tiene un inicio y un término Simplemente dejarnos fluir Y compartir la música A nuestros seguidores Nomás A ver Nicole Que fue la culpable De la De la primera Desconformación Del grupo ¿Qué pasó contigo? Bueno sí Yo hace 10 años Que ya me O sea que me había separado Del grupo Y bueno yo después de eso Hice mi vida Estuve en una carrera solista La verdad Y bueno se dio la oportunidad De volver al grupo Y fue como Obvio Obvio que sí Me encantó la idea Era algo que yo también sentía Que estaba ahí como pendiente Y muchos de los fans También lo sintieron Así que estamos súper felices De estar en el encuentro Porque además Ha pasado el tiempo Y la gente sigue recordando Los seguidores siguen Tocando sus temas Pidiendo sus temas Así es Entonces se han reunido Primero para cantar los temas Que la gente conoce Ajá Pero también hay temas nuevos También hay temas nuevos Sí Estamos trabajando Estamos a full componiendo Estamos muy metidos En el estudio Grabando Y no les podemos adelantar mucho Porque son sorpresas De hecho Han estado haciendo un video Que es el que marca Digamos el reencuentro Claro Justamente Eso lo hicimos De hecho Lo acabamos de grabar La semana pasada En Chile Y teníamos la intención De poder mostrarlo Por primera vez Aquí en Perú Pero por una cosa de tiempo Ya es mejor hacerlo Los últimos detalles Bien afinados Y ya poder lanzarlo A nivel general Digamos Pero lo más importante Es que venimos a tocar Venimos a mostrar la música Que hay muchos O sea Es el recuerdo De todos los fanáticos De acá Sobre todo de Perú Así que estamos Emocionados con eso Pero ustedes son otras personas Hemos cambiado Esto no va a ser Igualito, igualito Por supuesto que no Ahora estamos mucho más empoderados Nosotros de todo lo que es Decimos proyecto Pero esto es un hecho Y sí Estamos totalmente dispuestos A manejar esto De todas las vistas posibles Para sacarlo adelante Ya sea desde abajo Y arriba del escenario Además también le debemos Perdón a nuestros seguidores También no solamente de Perú Sino que el resto de Latinoamérica Reencontrarnos con ellos Creo que el momento Que nosotros desaparecimos un poco Que fue por procesos naturales Dejamos esa deuda Con ellos No hubo una despedida No hubo una despedida No hubo una despedida Nunca fue un adiós Reencontrarnos Y sobre todo Por ejemplo En este caso con Perú Que es nuestro primer concierto Que le da inicio Con esta gira mundial Que vamos a tener Por los siguientes años Nos llena el corazón De la idea Por supuesto Por supuesto Y ahora ¿Siente que el aprendizaje De todo este tiempo Cuando han estado separados También ha servido mucho Para esta nueva etapa? Por supuesto que sí Estamos mucho más maduros Y como te dijo Tomás Nos sentimos mucho más empoderados También nos hemos hecho Muchos más partícipes Del proyecto Dependemos ya Netamente de nosotros Cuatro Hemos tomado decisiones Que tal vez antes No lo hacíamos Porque ya teníamos Un representante No, esta etapa Es completamente distinta Creo que el hecho De habernos separado Por un par de años Seis, siete aproximadamente Nos sirvió Tanto para desarrollarnos Como en la música Como también Desarrollarnos Como personas individuales Cada uno estudió Cosas distintas Nos dedicamos en Chile A cosas distintas ¿Pero todos se estuvieron Haciendo música? Pero, no, no todos No todos Los hombres principalmente Ya Con Bárbara sacamos un proyecto Hicimos un disco Y nos salió adelante Por distintas razones Pero también Pablo Ha tenido varias bandas De todo tipo Metal Nicole también Hizo su carrera De solista O sea, nunca Nos desligamos Por completo de la música También yo Estudié música Y me puse a trabajar En todo lo que era La parte de producción Entonces conocí mucho más De todo lo que es La industria Pablo también Trabajando como Community Manager Con muchas bandas También conoció Todo lo que es la industria Como para poder ahora Aplicarlo a A esta nueva etapa Yo creo que necesitábamos Bueno, yo salí antes Pero necesitábamos este break Porque habíamos estado Muchos años juntos Y habíamos dedicado Todas nuestras vidas ¿Cuántos años habíamos estado juntos? Yo alcanzé a estar Siete años Pero desde los nueve años Que nos conocemos Toda la vida Toda la vida Y conocerse desde tan chicos Desde los nueve años A los diez empezamos a trabajar Por primera vez todos juntos A los nueve grados los vemos En algún momento Claro, decían Ya, pues estoy harto De verle las caras Todo el tiempo Exactamente Creo que uno se aburre Uno se enoja Pero lo importante Es que al final Por la amistad Siempre estamos aquí Para nuestro público Y este reencuentro Ha sido muy entretenido Porque es como Como toda la energía Y apuestas en esto O sea, cada uno Ya había hecho lo que quería Y el reencuentro Fue como súper necesario O sea, cada uno Lo sentía Bueno, pero la gente No va a querer Que los deje ir Si ustedes no cantan Una cancioncita Una cosita Aunque sea acapella De la que todo el mundo Claro que es cual ¿Puedo cantar sin despertar? ¿Sin despertar? ¿Puedo cantar sin despertar? El clásico El clásico El primerísimo Sin despertar Un, dos, tres Sin despertar Ni bajar De esta estrella fugaz Que en su luz Vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar Ni esperar Solo hay tiempo Para amar Una vez Y otra más Hasta que se sueña Cada venena Hay para todos Hace muchos años No hacíamos esas cosas Hemos disfrutado mucho El viaje Porque Exacto Oye Es primera vez De muchas cosas En este momento En esta nueva etapa Primera vez que vamos Bueno, aquí partimos la gira Claro Con este concierto Y que incluye ¿Todo el mundo? ¿Me han dicho? O sea Como todo el mundo Sí, o sea Vamos a Todas las que en América Se cierran fechas en Pakistán Vamos a Pakistán Bueno, acabamos de estar Con un empresario de la India Así que pueden firmar contrato Lo vamos a ubicar ahí en el pasillo Sí, yo ya lo saludé Así que ahí está hecho el logro Ya, pero lo que es más próximo De aquí creo que se van a México Sí, tenemos No, aquí nos vamos a Chile A Chile Exacto Y unos conciertos A casa En Talca En el festival de Talca Muy importante En La Serena también Sí Y luego tenemos Tenemos unos conciertos Que ya se están cerrando En Bolivia En Ecuador también ha salido Colombia En Centroamérica Así que se viene Vamos a estar confirmando las fechas Todo en la página Así que ahí En nuestras redes sociales Estamos muy activos En todo lo que es Las redes sociales De todo Kudai Eso también han encontrado Distinto, me imagino Sí O sea, este contacto directo Con los fans En la época que nosotros Armamos esas redes sociales No era como ahora Todavía no, claro No era como ahora Entonces que nosotros De hecho cuando el 30 de noviembre Que es el Día Internacional de Kudai Según los fans Hicimos un streaming Hay un Día Internacional de Kudai Exactamente Bueno, otorgado por ellos Entonces ese día Hicimos un anuncio A través de nuestro Facebook El reencuentro Lo anunciamos a través de nuestro Facebook Y tuvo más de un millón de views Imagínate Entonces fue un muy buen video Una muy buena transmisión Y entonces Las nuevas canciones Porque cuando yo les decía Ustedes no son las mismas personas Y entonces cuando Tienen que hacer nuevas canciones Hay otra vibra en ustedes Hay otro mensaje también Porque Mira, no sé si otro mensaje Yo creo que lo bonito Que tenía Kudai Era la esencia Y la queremos mantener Lo que más se puede dar Yo creo que A pesar de que ya Estamos más grandes Un poquito más viejos Las temáticas Las temáticas sociales Que veníamos tocando Desde chicos Es una cosa Que nos sale Completamente natural Y aprovechamos Las redes sociales Los medios de comunicación No solamente para hablar Sobre el amor Etcétera También tenemos La responsabilidad De seguir comunicando Cosas que son importantes Para la gente En general No sé Las desgracias Que están pasando A nivel de guerra Etcétera Entonces Queremos seguir Más o menos Con la misma temática Obviamente Tratando de mezclar Como en el momento Que cada uno Está pasando hoy en día Que ya como te decíamos Estábamos mucho más maduros Tenemos también Otras proyecciones Así que Van a salir cosas Bastante interesantes Y lo importante Es que ahora Nos estamos dedicando De lleno a la composición Así que Todos Componen juntos Componen por separado Son cosas muy bonitas Y también contamos Con un equipo Obviamente Que ha estado con nosotros Durante la historia De Kudai Que también obviamente Hacer una canción No es tan fácil Hay muchos frentes Que cubrimos Pero como dice Bárbara Finalmente es que Llega un resultado Que nos gusta a nosotros Principalmente Y que le gusta a la gente Para poder tocarlo Entonces el primer concierto Del reencuentro va a ser Primero Primerísimo En el parque de la exposición En el parque de la exposición En el parque de la exposición Estamos con muchas ansias Sí, vamos a estar ahí Nos va a estar acompañando Ese Oliva Un muy buen amigo nuestro Y Líbido Los chicos de Líbido Muy buena banda Así que va a estar increíble ¿A partir de qué hora es mañana? A partir de las 7 de la tarde Ya puede la gente ir Si no tienen su boleto Vayan temprano Porque ya estamos A nada de que se agote Ese concierto Entonces invitamos a todos A que no se lo pierdan Las entradas En Teletiquet Las entradas Y también ahí Nuestro Facebook Cualquier información Que necesiten La pueden encontrar Pero nos vemos mañana En el parque de la exposición Y me imagino Que también está proyectado Un disco nuevo Estamos trabajando Estamos trabajando Por sencillo Ya Vamos a verlo así Primero Y después vamos a ver Si vamos a algún tipo Exacto Y entonces vamos a comenzar A lanzar por las redes Lo más natural Que vaya saliendo Si es que tenemos música novela Que la queremos tirar En el fondo es mucho más fácil No, y como dices tú Aprovechar las redes sociales Claro Absolutamente Después de una gira de 3 años Uno puede sacar un recopilatorio De todo Con material en vivo Con temas inéditos Y qué sé yo Con el Amplaz que han hecho acá Tenemos ahí varios proyectos Que nos gustaría hacer Cosas bastante interesantes Y muchas sorpresas Han dicho Así que estén atentos A las redes sociales De Puday Acá tienen un montón De seguidores Y además en todo el mundo Creo, ¿no? Sí Pero aquí se pasa Los chicos nos recibieron En el aeropuerto En el hotel De verdad Qué cálidos Un besito Un beso para todos Mucha suerte Gracias por invitarnos Saludos Gracias a todos Ya saben Mañana entonces A partir de las 7 de la noche Así es Y bueno Ya se acabó el programa Ya no tenemos tiempo para más Gracias por su sintonía No se olviden de visitar Nuestro Facebook Ahí tenemos unos regalitos Y mucha información Conmigo será hasta el lunes Chau, chau Chau